Que tiemblen el estado, los cielos, las calles, el tema, los puestos y los misterios, soñar a los mujeres, los que están agarrados, los que están agarrados y los que están agarrados, para un minuto, cada semana, por robar a mi hija, la santa hermana, que nos da a buscar por un bien que te gustó, que es un hombre, por favor, si me te sientes. Por todas las cosas, cantando el amor, cantando las palabras, no las peleando en Sonora, por las malas, luchando con chicos, por todas las cosas, no le buscan, no van a cantarnos sin miedo, y no suscita, y no es por cada desalancita, que el resto es más fuerte, por sus motivas, que tenga tu fuerza, el feminicida. Música Música Si tocamos la luna, respondemos todas Soy grande, soy triste y soy paqueta Soy chiquita y papeada y soy lo que te veo Soy la niña que me sufriste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará bailar la suerte Por todas las contras luchando de forma Por todas las contras luchando de forma Si no vas a mandar las luchando por tierra Por todas las contras luchando de forma Estamos sin miedo, pedimos justicia Venamos por ganas, estamos felices No se retomben los dedos, venimos chiquitas Que caiga con fuerza el feminicidio Que caiga con fuerza el feminicidio Y retienten sus sembros